¡Pitido inicial y el partido está en marcha! ¡Se dispone a marcar! ¡Vaya retrato que acaban de hacer! ¡Y la juega la banda! ¡Desde ahí es el sitio para poner un centro! ¡Intenta el disparo desde lejos! ¡Lo intenta desde lejos! ¡El portero despeja! ¡El portero decidió que era muy complicado bloquear la pelota y la despejó! ¡Corner! ¡La centra! ¡Todavía sigue atacando! ¡Y... ¡Acertó! ¡Gol! ¡Ha visto la ocasión y no la ha desaprovechado! ¡La afición ha acudido en marcha a la FIFA! ¡Y vean para qué! ¡Qué empado llevan! ¡Gol! ¡Tienes que avanzar! ¡Gol! ¡La acción defensiva! ¡No tenemos!